Aquí hay gente, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, volvemos con Assassin's Creed Origins, estamos acá en un fuerte, lo quería mostrar, porque la verdad que esto está, no sé si difícil, pero sí hay hartos enemigos, y créanme que este es el más fuerte que me enfrentaba por el momento. O sea, ya lo maté, o sea, maté al más fuerte otro. Lo que voy a hacer es cabullirme nomás, porque lo que siempre hago es tratar de buscar los objetos y eso. Así que eso. De largo. Ya los veo en un rato. La persona que besas, el enemigo que odias. Tus pies pisan el suelo, ¿eso lo hace real? Tus enemigos sangran, ¿eso los hace reales? La confusión que crece en ti al oír mis palabras, ¿eso te hace real? ¿Y si la realidad no es lo que tú creías? ¿Y si todo es un constructo? Una simulación magistralmente creada. ¿Sabes que esas cosas existen? Has estado antes en el ánimos. De hecho, ¿no estás en una hora mismo? ¿Sabes lo real que puede parecer una simulación incluso mucho después de desvanecerse? Has experimentado el efecto sangrado. Capas y capas de realidad difuminándose entre ellas. ¿Qué es real y qué no lo es? ¿Y si nada es real? ¿Y si todo lo que conoces es falso? Hemos ejecutado miles de simulaciones en busca de la versión adecuada, en busca de Desmond. Todos ellos parecían reales. Muy reales. Pero no hay forma de saberlo, ¿verdad? No con seguridad. Todo se puede simular y descubrir la verdad podría significar un borrado. De la compilación, del código, de todo. Tanto que es sopesar y tan poca capacidad de cálculo. Tómate tu tiempo. Esta pregunta atormenta a la humanidad desde su creación. Es una preocupación profundamente incrustada en la mente colectiva. Hace dos mil años, Yuanqi se quedó dormido. Soñó que era una mariposa y al despertarse no sabía si era un hombre que soñaba ser mariposa o una mariposa que soñaba ser hombre. En la cueva de Platón, los prisioneros estaban encadenados y veían sombras bailando en una pared. Solo podían ser libres si aceptaban lo intangible como realidad. Está en todas partes. Pregúntale a este profesor de Oxford o a este cosmólogo del MIT. Y tú, ¿qué elegirías si supieras la verdad? ¿Querrías acaso entenderla? ¿Un sueño dentro de un sueño donde incluso la verdad a veces es mentira? En cualquier caso, las simulaciones no carecen de sentido. Tienen propósito. La pregunta no es si estás o no en una simulación. Lo que importa es cuánto de tu libre albedrío es en realidad tuyo. No importa lo real que seas. El test de Turing no serviría para determinar si eres conciencia o código. El AISA, el programa de procesamiento del lenguaje natural, consiguió superar el test, ¿verdad? Y era una máquina. En las propias palabras de El AISA. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Estás seguro? Entonces, esto se activa, o sea, consiguiendo estos objetos de aquí. Y sí, y más que todo eso, pero estoy tratando de terminar, este es el tercero creo que encuentro de estos. Y si no me equivoco, bueno, bueno, acá hay dos de estos, si no he querido pelear con ellos, ¿por qué no he querido todavía? Ya estamos nivel 40, ¿no? Ya estamos nivel 40, ¿no? Y acá tenemos una visión más, que es de nivel 40. Según yo, según yo, según yo, digamos, lo que me falta aquí es nada, honestamente. Solo me faltan los lugares de los elefantes. Y bueno, las zonas que no he visto, que son prácticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares que no he visto, digamos, que no he recorrido. Pero todo el resto ya está logrado. Ahora, no hemos avanzado mucho en la historia y esta tumba se abre cuando ya no hay más tumbas, creo, por ver. Así que, denme un minuto y vamos, bueno, igual en realidad puedo hacer teleport aquí, para hacer esa misión de aquí. Ahora, otra cosa interesante es que yo ya logré esto. Que es abrir todas las misiones secundarias nivel 5. El hallazgo casual de un antiguo y enigmático círculo de piedra. Despiértale, cuérdame. Entonces, eso lo podríamos hacer ahora y después podríamos ir allá. Así que, nada, los veo cuando llegue aquí, para no hacerlo tan largo. Así que, bueno, ya estamos por acá. Esto, este se supone que es el final de los signos de Capricornio. Capricornio. Qué ni idea, la verdad ni idea. Buscaré todos los círculos de piedra, la Esfinge y las pirámides también, y encontraré mi lugar. Mi hijo. Tu nombre, Gemu, significa Egipto. Y como Egipto, cambiaste para siempre. Las estrellas son tuyas. Y tu lugar está con ellas. Y ahí acaba, digamos, la misión secundaria, en realidad, ¿no? No era tan importante, pero lo logré. Asesina a todos los... ¿Viste? Atuendo el legendario. Asesina a todos los pailaques, digamos, ¿no? Me quedan, no sé cuántos me quedan, pero acá hay dos juntos y no me conviene. Yo estoy en nivel 40, así que podría tranquilamente moverme acá. Y ver si es que lo pillamos y lo matamos, ¿no? Porque no son muchos, o sea, no sé cuántos me quedan, la verdad. Igual, como yo igual tengo los DLCs, voy a tener acceso a más contenido. Pero igual ya podría haber avanzado más en la historia, pero no lo he hecho. O sea, hemos avanzado a misiones secundarias constantemente. Pero igual, o sea, tampoco voy... Tal vez le he dedicado mucho tiempo al juego y voy solamente casi tres días solamente jugando. No creo que sea un tiempo récord, porque hay gente que probablemente lo logre antes, digamos, que yo. Así que nada, eso. Vamos a llegar acá, ¿no? Se va a mover de lugar, así que lo vamos a tener que buscar. Con cada viaje rápido que yo hago, él avanza. Y se va moviendo. Solo quiero saber dónde está. Está ahí. Ya. Vamos a buscarlo, porque... Esa es la idea. Ahora, se supone que, claro, se desbloqueó una teonda legendaria con esto. Vuelvo a decir, no es importante para el que no lo quiera hacer. Yo ya he hecho todo. Me faltan cuatro mapas. O cinco. Que no es nada para cuando comencé a jugar este juego. Pensé que me demoraría mucho más de lo que me demoraba, honestamente. Ahora, igual nos faltan, obviamente, las misiones principales. Hay que pensar en eso también, o sea... Entonces, eso quiere decir que aún nos faltan. Igual estoy nivel 40. Por conseguir los objetos que conseguía, ¿no? Y ahí me dieron un arco legendario. Entonces, como el juego base es 44, claramente no te van a permitir... Lo único que me falta, que no he hecho, es como esto. Que sé cómo llegar, pero te piden ciertas cosas para poder hacerlo. Así que vamos a hacer esto de aquí, yo creo. Esta misión de acá. Porque acá hay un pequeño pueblito, enano. Y ya después yo creo que avanzaríamos con las misiones principales. He dicho esto varias veces, pero... Siempre que voy avanzando se van abriendo más cosas y tengo que ir haciéndolas. Como ya me queda tan poco, tampoco quiero rendirme ahora. Y tampoco estoy aburrido, así que lo he seguido haciendo. Y así quedó demostrado que Ptolomeo era un faraón falso. Y tenían razón, los exploradores. Eres Bayek, el medjay de Siwa. El hijo del Nilo y defensor del pueblo. Yo soy Nahuatl. Y la causa rebelde necesita tu fuerza. He jurado proteger. Cuéntame más. Sebni, mi primo, contó a los niños historias sobre Alejandro Magno. Como es lógico, dos de ellos decidieron... ...que tenía que haber algún tesoro por descubrir cerca. Típico de los críos. Sin duda. Sebni y uno de los guerreros partieron en busca de los niños. Pero los soldados del faraón los capturaron. ¿Sabes dónde están retenidos? Sí. Un explorador los vio. Los tienen prisioneros en el campamento de Toimazo, al norte de aquí. Encuéntralos. Solo Sebni sabe dónde pueden haber ido esos chiquillos. Lo encontraré. Y luego a los niños. ¡Vamos! Entonces, misión de nivel 40. Esto yo también ya lo hice. Así que nada. ¿Es mayor para andarte con juegos? Y esta es, como dije, es una aldea bien pequeña. Yo generalmente evito... Esta no lo reviso. Evito... Mucho mostrar viajes largos. Y, bueno, como siempre me pasa, no me acuerdo cómo salir. Así que, bueno, supongo que es por acá. Y si no, bueno, los veo allá porque tampoco quiero perder tiempo en el episodio por esto. No me acuerdo si era por aquí, creo que es por acá. Pero acá no, aquí no puedo llamar al caballo. Si es esto, es todo. Ahora, por aquí andan dos de esos asesinos asueltos rojos. Y generalmente andan juntos. No siempre, pero generalmente. Mis armas son de nivel 35. Tengo 5 puntos de habilidad y tengo 67. Voy a seguir esperando un poco más para no gastar esa plata, honestamente. Por ahora. Ahora, si me los encuentro, bueno, los mataré nomás. Pero no estoy seguro, como les dije. Se van moviendo, se van moviendo constantemente. Y van ahí, ahí están los dos. Entonces... Ahora, como les dije, el elefante también es nivel 40. Por lo menos uno de ellos. Y... Como que en este punto, digamos, del juego. Este sitio está muy vigilado. Ya no he tenido tantos problemas, honestamente. Como para poder entrar a acampamentos. He peleado duro, no es decir que no. No, porque este ya lo vegué. Pero generalmente... Intento... Matar a los arqueros primero. Antes de entrar aquí. No tendrías que haber venido... ¡No! Ya tiene intenciones. ¡Sácanos de aquí! O sea, ya no tengo problema con los campamentos. Por ahora, digamos. Así, ahí. Ahora, ellos no estaban antes ahí. A veces son más lentos que yo, viejo. Y ahora me decís, ¿quién trae tú? Gracias por rescatarnos. Esto es por mi culpa. Juro por Anubis que solo quería que los niños fantaseasen. Si no les hubiese contado esas historias... ¡Basta, Sefni! Un niño siempre será un niño. Vamos a encontrarlos. Por eso estoy aquí. ¿Alguna idea de a dónde fueron? Al antiguo templo de Alejandro Magno. ¿Tú, tal vez? Estuve hablándole sobre él. Se encuentra al noroeste de aquí. Ha pasado un tiempo. Quizá fueran al oeste. En Theos Elpis hay un campamento. Muy bien. Registraré la zona del templo. Id al campamento. Yo iré contigo. Pero yo pienso que... Que vaya a ser mi al campamento de la cima. Es más seguro para los soñadores. Máximo en dos días más. Yo creo que me acabo todo. Creo. Creo. No estoy muy seguro tampoco. Porque tengo que pasar la historia. Y no he pasado la historia. No sé si me entienden. Antes los niños corrían felices. Pero no sé que llevó la guardia del faraón. Era un patio de juegos. Ahora es un patio de armas. ¿Qué pasa? Los hombres del faraón son víboras... En la arena bajo nuestros pies. Matan a mayores y niños por igual. Ah, el desierto es para almas cortidas. Cazadores y poetas. No para asesinos de inocentes. ¿Conoces bien este sitio? Crecí aquí. Y lo adoro. Pero los hombres del faraón arruinan todo lo que encuentran. Dime cómo son los chicos. Fetanu es un buen estudiante. De mayor será un erudito. Istela la estoy entrenando. Siempre protege a su amigo. Es fuerte, una joven guerrera. ¿Entrenáis a todos los niños para ser rebeldes? Son libres para elegir lo que deseen. Pero todos odian a los hombres del faraón. La gente culpa a Istela de esto. ¿A qué te refieres? Ella es escandalosa y extrovertida. Pero el corazón aventurero es de él. Istela solo protege y la gente no escucha. No sé cuántas tumbas me quedan honestamente. ¿Por qué ni idea? Puede que me queden pocas, como puede que me queden varias. No tengo idea. Pero igual ya vamos el 80% del mago, por lo menos. Por lo menos. Le diría que un poco más. Este es. Dividámonos. Así podremos encontrar antes alguna señal de su presencia. Sandalias de niño. ¿Se las quitarían para trepar? Están llegando a la serpiente. Hay serpientes. Huellas de lino. Ahí lo tocó el águila. Recientes. Han estado aquí. Los dioses son testigos. Esas serpientes te pican duro, obvio. Yo tengo ya varias de las serpientes. Estos óstracas se parecen a los que usan los alumnos de Nahua. Se les tienen que haber caído a ellos. Notas sobre Alejandro Magno y el templo. Y teorías descabelladas sobre los tesoros que podrían encontrar. No puedes esconderte eternamente. Te esperaré. No puedes esconderte eternamente. Venga, ¿cambiaron esta? No creo que cambien. Deben cambiar un poco el combate. Yo creo. Pero ya me acostumbré. No te muevas y procura no hacer ruido. Ahora mismo voy. Una entrada oculta. La entrada está cerrada. Esto pasa mucho. Tendré que entrar de otra manera. Esto pasa mucho con las tumbas. Que generalmente hay dos entradas o tres incluso. Pero bueno, ya me acostumbré, como dije. Ya lo he hecho tantas veces que ya es como parte de lo que me acostumbré. Porque cuando empecé con Assassin's Creed Origin me costaba un poco. Pero ahora ya no. Es un serpiente. A esta serpiente la mató una hoja pequeña y una mano muy diestra. Ahora. Ahora. Esto no es una tumba o sí. No creo nada. Cuidado. Cuidado. Que no te muerdan las serpientes. Y. Por favor. Que tampoco me muerdan a mí. Tan cuidado. La verdad están ahí. Bueno, esto es muy común. En los templos, honestamente. O en los templos, en los templos, pero en los lugares. Yo no sé cuántas tengo, ahora voy a ver. Voy a revisar cuántas tengo, pero tengo varias. O sea, de esas debo tener. O sea, fíjense que solo me faltan tres de estos. Y de estos me faltan cuatro. Pero serpientes tengo 131. O sea, he matado demasiado. Aquí había algo. ¿Quién se lo llevaría? Esto ya lo hice. La lanza era demasiado pesada. Estoy deseando volver. Al final sí que encontramos el tesoro de Alejandro. Me llamo Etan. Gracias por rescatarme, Guernet. No soy un noble. Puedes llamarme Bayek. Ahora, cuéntame qué ha pasado aquí. Venimos en busca del tesoro legendario de Alejandro Magna. Nuestro profesor nos habló sobre él. Y sabíamos que tenía que haber más. Logramos entrar en el templo. Pero entonces salieron serpientes del agua y nos rodearon. ¿Qué hay de Istela? No quería abandonarme. Pero le dije que fuese a buscar ayuda. Se protegió con el escudo. No la tocó ni una sola serpiente. Pero hace varias horas de eso y estoy preocupado. Debería haber vuelto ya con ayuda. Si no está contigo, tiene que haberle pasado algo. Primero te voy a sacar de aquí. Sígueme. Las serpientes pican fuerte, pero son fáciles de matar. ¡Hammet! ¡Cuánto me alegro de verte, Hammet! Espero que hayas aprendido la lección. Ya lo sé. De no ser por Bayek, las serpientes me habrían comido entero. Bueno, puede que entero no, pero en cualquier caso habría sido un final terrible. Bueno, ¿te dijo Istela dónde quería ir? Al campamento de la cima en busca de ayuda. Yo iré a por la pequeña guerrera. Entonces, el campamento de la cima. No me va a dejar hacer teleport, supongo. Ah, sí. A decir, no te dejan. Y esta, bueno, de lo que hemos visto hasta el momento, sería la última misión secundaria, de lo que hemos visto hasta el momento. ¡Esto pasa mucho! Esto lo he visto... Lo he visto mucho, mucho, mucho. Va a ser realmente. Pues no perdonarán vuestra maldad. Porque he visto gente peleando así, harto, últimamente. He ido a campamentos, por ejemplo, y los veo peleando todo el tiempo. ¡El Mejai está aquí! ¡Luchad! ¡Podemos vencerlos! ¡Aquí no hay nada! Menos mal que estás aquí. ¿Podemos hablar? Has venido en nuestra ayuda otra vez. A este ritmo estaremos en deuda contigo eternamente. Etanu está a salvo. Está con Hamet. Oh, gracias a los dioses. Ojalá pudiese decir lo mismo de Istela. Medon, el líder, se la llevó nada más llegar. Quería el escudo que traía Istela. Y cuando rehusó dárselo, se lo quitó y se la llevó. No dejaba de preguntarle si había más tesoros. Seguramente, la hayan llevado a Pisaoros. De ese sitio no regresa nada. Nadie. Por favor, ¡encuéntrala! Medon la torturará hasta obtener lo que quiere. La voy a encontrar y me haré cargo de Medon. La Ciudadela está al suroeste de las montañas. Medon patrulla el tramo desde aquí a la Ciudadela. Busca a un hombre calvo y enfadado rodeado de guardaespaldas. Entonces, veamos dónde está, porque obviamente quiero ver. Sí, yo creo que los voy a ver aquí probablemente, porque estamos lejos y justo están los rojitos ahí. A ver, veamos, estamos cerca de este lugar. Calvo. De aspecto tosco y con guardaespaldas. No hay duda. Medon. Tuvimos suerte, porque habían dos campamentos. Pero tiene solamente... Ah, no. Si me va a ir por la espada. Protege al Neves, ¡Ahí está! ¡No escaparás! Te he sometido a juicio, Medon. Prepárate para morir. O sea, podría hacerlo sin arco en esta, ¿sí? Porque podría, pero... me sale más fácil hacer la cita, la verdad. Va a ser honesto. El arco es... una locura lo que pega. Hasta nunca. Esto dará un respiro a los rebeldes, por pequeño que sea. Ahora buscaré la ciudadela y salvaré a la niña. Pues podría ver dónde está. Porque está solo, ¿me entiendes? Podría ir por él, honestamente. Ya que está solo y aparte estos caballos son muy rápidos. Versus los caballos normales, digamos. Ahora tengo solamente dos rayas de vida. ahí se está llenando. Ahí se está llenando. y yo prefiero y yo prefiero... mil veces fajarme. Ahora, generalmente no peleo contra ellos de esta forma, porque no. Pero bueno, en este caso vamos a hacer una excepción. está llorillando, hombre. Lo que intento es cargar con el arma porque obviamente es más fácil y apenas pueda... ahora este de acá es un jodido que me está poniendo la vida hace rato. Pero tampoco ya no soy tan débil como antes. Antes era muy débil. Intentarme uno de estos era difícil. y ahí ya me quedaría solamente ese que es uno. Podríamos ir a buscarlo, la verdad. O sea, con el carrito este... Ahora no... O sea, quedan más. Pero... No sé cuántos son en total. Pero igual estoy nivel 40 al esta nivel 40. Estamos a la par, ¿no? Digo yo. Ah, lo están atacando. Qué locura. Entre más le peguen la cabeza, más daño le hago. no sé. Pero yo no la tengo miedo. Antiguamente era así. Miedo rotunda. Estos buenos me ayudan mucho. Si no entiendo por qué, pero... Bueno, obviamente he salvado a varios, pero... patético. Esto se la va. Una tercera llave. Tiene que haber un juego. Sin duda alguna protegen algo de valor. La última llave. ¿Eh? Quizá visite esa triste aldea pesquera. Ahí, ya se pareciera que lo complete. Encuentra la... Misiones secundarias me dice esto encuentra Abra en la aldea de pescadores. Está 6.000 kilómetros de aquí. Vamos a esperar un poco, la verdad. Pero estos caballos así, que hay cuando son dos caballos es muy rápido. Ahora, no pensé que fuese la última llave, honestamente. Dije, bueno, lo vamos a matar y ya está. Pero sí, era la última llave. Ahora, podría ir a buscarla porque la tendrá el agendario igual es interesante, ¿no te ve? Ahora, en el mapa, según yo, bueno, puede ser que aquí hay una... Puede ser, porque son uno, dos, tres... Esto también me interesa saber qué cosa hay. 406. Son siete pedazos de mapa que me faltan y yo creo que mañana o son ocho. Mañana, digamos, ya estoy listo con eso. Yo creo. Puede que no, igual tengo que avanzar en la historia, así que... Ni idea. Ahora, este es un fuerte. Ivade debe de estar en esta fortaleza. Es un fuerte, pero enorme. Ahora, son... son de nivel... entre 38 y 40, diría yo. Pero voy a entrar así nomás, o sea... al ají. burka y destruye a los ogros. Ahora, el arco es perfecto porque no metes nada de ruido, nada, nada. si no es necesario matarlos a todos, no los voy a matar. ahora, él está abajo. De por sí. no puedes escapar. Muere, perro. ¡Es mío! Un 2.000 ahí. Ah, están acá. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Señor! ¡Gracias! ¡Es demasiado! Estela, veo que has diseñado un plan de fuga. Lo has visto, claro. Entonces, sube al carro, y sácanos de aquí. Genial, ¿verdad? ¿Pero qué haces? ¡No! ¡Por el otro lado! Tranquila. Pasa nada. Sí, bien hecho. Ahora, nuestro campamento. Allí estaremos a salvo. Igual es curioso porque no había ningún capitán. y generalmente hay capitanes en ese lugar. Sí. Gracias, bravo guerrero. Ha sido una carrera en carro digna del propio Seth. ¿Te envía a los rebeldes? Esos hombres iban a matarme. Tienes mucho carácter para la edad que tienes. Tú también lo serías. Tú también lo serías de estar en mi lugar. Los perros del faraón quieren acabar con nosotros y controlar todo. No comprenden nada. Si la vida no fluye libre, todo se marchita. Querían mi tesoro. Así que me defendí. Además, tenía que proteger a Etán. Lo habrían matado si lo encuentran. Estaba muy preocupada. Tu amigo está a salvo. Está en el campamento con los demás. Donde deberías estar tú también. Ya lo sé. Ya lo sé. Sé más cuidadosa, Estela. No te metas en líos, Estela. Pero algún día, algún día seré como tú. Liberaré al desierto para que todos sean libres. Ya, pero muy tarde. Cuenta conmigo, joven guerrera. Será un honor luchar contigo. Me encanta. O sea, me lo estoy pasando muy bien. En serio. 7500 experiencias es muchísimo. La primera vez que me dan tanto por una misión. Y eso, yo creo que... O sea, no acabo la episodio de acá, pero... Digamos que secundarias yo creo que ya no hay. Está la misión diaria, digamos que sí. Eso no me importa tanto, claro. Y habría que ver... Bueno, secundarias hay esta, ¿no? Si veo el mapa estoy al lado. Así que debería aprovechar de hacer esto ahora. Sí. Debería aprovechar de hacer esto ahora porque estoy acá al lado. Alejarme y después tener que volver. No creo. Creo que este fue el mismo lugar que atacamos, me parece. Entonces, hay un carro con soborlos en la ciudad de Piso. Aquí va... Bueno. Ahora, los animales... Me dan... Me dan... Esto yo no lo hubiera hecho antes, o sea. Sin un arco, digamos, no hubiera hecho esto. O sea, el arco ha sido mi fiel amigo, honestamente. Ahora, eso sí me es de exclamación. No sé qué son. No mataron. No mataron. Ah, están luchando. Eso es lo que está pasando. Porque como yo los liberé... Sí, 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 sí. Como yo los liberé... Se ponen a luchar. Debería tener cuidado por aquí. Antes estos grandotes me daban miedo, la verdad. Era como que... Oh, viejo. Tiene ese gran... Oh, oh. Son muchos. Pero ahora no. Lo importante es... Yo diría que en este caso, por lo menos... Es tratar de agarrar altura. Y ver qué hay. Porque... Con este hit... Que te estén atacando desde el aire. O sea, desde el aire. Desde arriba. O sea, molesta. Ahora, ellos están peleando. Fíjense. Igual son tontos. Porque... Están atacando... Digamos, el castillo. Y este tipo no está haciendo nada. Fíjense. Este de aquí. Está ahí hueveando. Entonces, son... ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco? Contra uno. Mientras que no llamen refuerzos, viejo. Todo está bien. Ahora esto dice... Adiós a su soborno. Ah, ok. Ahora lleva de veras de cerca, mi cielo. No tendrías que haber venido. Mierda, ¿dónde? No sacarás nada de mí. Yo digo, en este juego... El único tema, claro, es que si no tienes la madera... Yo, ojo, no uso madera. Yo tengo flechas que no se me acaban nunca. Pero... Yo pienso que el arco es tu mejor amigo en este juego. Si tienes el mod que tengo yo, de las flechas infinitas... Que no creo que esté roto, honestamente. Pienso simple y llanamente que... No sé. Hay cosas que yo, por lo menos, prefiero... Evitar, digamos. ¿Por qué no hacerlo? Si al final... Puedo jugar como yo quiero, ¿no? Entonces tengo que ir a hablar con él. Y ahí tengo que ver las misiones principales. Porque la verdad que no... Ni idea. Igual este episodio ya se va a acabar. Así que... Yo creo que... Vamos a empezar a hacer esto nomás. Y como dije, no he avanzado... He matado algunos de los que tengo que matar. Pero me falta. Y no sé qué va a pasar después tampoco. Ni idea. Pero quisiera avanzar todo lo que pueda antes de... De matar, digamos. ¿Por qué? Porque el objetivo son estos. ¿No? Eso, o sea, me queda solamente el cocodrilo. Nada más. Entonces... ¿Qué pasa? Que si avancen estas misiones principales... Que son cuatro. Y este ya es la maldición. Del faraón. Voy a... Voy a hacer esto primero yo creo. Antes de... No sé si me entiendan. Para poder tenerlo porque... Igual también los elefantes los voy a hacer primero yo creo. Por el simple hecho de que... No sé cuánto me queda. ¡Apertados! ¡Ahora! Ahora, igual... Hay ciudades que no conozco. O... No sé. Pueblos. Lo que fuese. Condados. ¿Cómo quiera llamarlo? No los conozco todavía. Entonces el juego no puede terminar si es que yo no he terminado con eso. No. No creo. Yo creo que a esa lista se va a agregar más gente porque... Vuelvo a decir. No creo que... Quedé en tres lugares sin ver... Sin contar los DLCs que yo tengo. Que son... Creo que son dos regiones más que tengo el 0% de cada una. O sea... Por eso digo que no creo que termine ahí. Así que va a durar un poco más de lo que yo... Creo que va a durar. No hay tantos soldados. No te muevas. ¿Qué ha ocurrido aquí? Lo hubiera podido matar. Porque lo hubiera podido matar. Eh... Pero bueno... No lo hice. No lo hice. No lo hice. Eh... A mí, hermanos. Ese calabro. Temo que sea Otis. Eso es. Muere. Ahora el escudo... Lo sigo usando. Porque me sirve. No lo dejo. Lleva la túnica de una estriba. En efecto, es Otis. Pobre hombre. Hay señales de tortura. Alguien quería que hablara. El mes investiga. Así que probablemente aquí van a haber varias cosas que quedan. Pergaminos sobre el presupuesto de palacio. Nada de interés. Cartas y documentos del palacio real. No hay nada útil. Y esto me lo sigue marcando. Lleva la túnica de un escritor. Pobre chica. Una sirvienta. Y esto yo al principio no la entendía. Intentó huir. No querían dejar ningún testigo. Lo atacaron mientras dormía. En esta vasija hay algo. Notas ocultas deben de ser importantes. Hiciste bien al reunir esta información, Otis. Mientras atraviesas la rueda, te hago un juramento. Si tengo ocasión, el general Rufio pagará por lo que ha hecho. Y ahí son 3.000 más de experiencia. Ya casi 41. 41. Y ya se pone difícil subir de nivel, la verdad. Esto. ¿Dónde está? Vamos acá. Estoy así. Todavía tenemos tiempo. O sea, tenemos 10 minutos todavía. Así que incluso más. 12 o 13 minutos. De más que podemos hacer esto. Y ahí ya nos quedaríamos sin misiones secundarias completamente. Debe de ser la triste aldea pesquera que mencionó el filaques. Esa mujer actúa como una guerrera. Podría ser la que menciona la carta. Alton, ¿quién eres? Alguien que respeta a sus mayores. Conozco a todas las castas guerreras. Hablas como un medjay. Es lo que soy. Y busco tu llave. ¿Por qué iba a dártela a ti? Si se la negué a mis hermanos. Tus hermanos han muerto. Tenían órdenes de ejecutarme. Son los tiempos que nos toca vivir. Demuéstrame que eres un protector. Y te daré lo único que me queda. La llave. Los cocodrilos plagan nuestra aldea. Los encontrarás al este de aquí. O sea, esto va a ser fácil, la verdad. Más difícil era matar a esos palquiayas, o como se llame, que un par de cocodrilos. Pienso, puede que me salgan unos cocodrilos de nivel 50. Que no creo. Porque esto no es un desa... Digamos que esto es parte del juego normal. Sin DLC, sin nada. Y... No sé, nada. Ok. No sé, nada. O sea, si de nivel 40 puedo matarlo. O sea, yo diría que, como dije, una de las mejores armas es el arco. Porque pegar 3000... O puede ser que el arco que yo compré sea mejor. No tengo ni idea, pero... Pega muchísimo. Y eso que no está ni el 41. Y tampoco he podido subir, digamos, en las otras partes que me faltan subir. De daño. Tu aldea estará a salvo de los cocodrilos durante un tiempo. Bien. ¿Sabes? Siempre admiré a los Medjay. Me hubiera gustado ser de los vuestros. Solo quedan unos pocos ya. A los filaques siempre les faltó honor. Esta es la llave de mi cofre de guerra. Usa mi legado para algo bueno en este mundo miserable. El cofre está hundido en el Nilo. A poca distancia al sur de aquí. Vamos a ver qué nos dan. La verdad que ni idea. Hemos matado a todos específicamente para esto. Así que... Ojalá que no me decepcione. Porque hay varias recompensas de... Digamos de... Varias recompensas de... Me encanta cómo se mueven los cocodrilos. Varias recompensas de... Tumbas y cosas que son una mierda. Que son azules, morados, azules, morados. Todo es azul y morado. Muy poquito es oro. Si no compras nada... Puede que te toque una... Por ejemplo, el arma esta. Yo no sé si es del DLC. La... La laga que tengo. O la espada que tengo. Pero esa sí vale la pena. Por lo menos. El resto no lo sé. Cuatro llaves. Cuatro cerraduras. Ahora podré ver el tesoro de esta gran guerrera. Y a ver el atuendo. ¿Qué tal será el atuendo? No. Está igual. Está genial el atuendo. Bueno, no voy a decir que no. Es solo un atuendo. Nada más que eso. Así que... Secundaria cero. Eventos. Prueba de anubis. Esto es... Es un evento. Completas 93. Muchas. Principales 6. O sea... Estos son los eventos. Y esto es para 41. Y eso está... Bueno, está marcando... Donde... Eso está acá. Yo todavía no llego ahí. No. O sea... No sé cómo funciona. Honestamente... Tal vez ni siquiera hay otro mapa. No sé. La verdad no sé cómo funciona. Esto de acá. Zeny... No sé lo que es. Pantera de... Podríamos viajar y ver... ¿Qué onda? Para ver qué cosa es. No puedo expresar el dolor que siento al escribirte. El Sinaí ha reaccionado contra los romanos. Han matado a dos ocultos en una masacre. Soy la única responsable. No quiero hacer spoiler tampoco. Me estoy esforzando por mantener unidos a los ocultos. Y me he aliado con el líder de los eventes Camila. Necesito tu sabio consejo. Ven, por favor. Así que me voy a volver. Me voy a volver. Porque no he terminado el otro. Entonces no sé lo que es esto. Sé que es un mapa nuevo. Por eso digo que no quiero hacer spoiler. En la noche más oscura, el Sinaí duerme, agotado, por el dolor. Lloramos sangre con la boca quieta de cenizas. ¿Quién nos liberará de la desesperación? Solo quiero ver en el mapa y ya. ¿Por qué no me voy a meter todavía aquí? No me estoy adelantando nada. Valle, 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 Valle. Parece un hombre increíble. Qué genial, man. Debo hallar el escondido. Ya, bueno. Obviamente no voy a jugar este mapa. Porque... Ah, es chiquito. Ok. Ya. No voy a jugar este mapa todavía. Porque no es muy grande, honestamente. Pensé que era más grande. Es chiquito. Vamos a ir acá. Y son dos mapas. Pero son chiquititos. O sea, tampoco... Te van a pedir más nivel definitivamente. Terminemos con lo otro. No le hice mucho spoiler tampoco. Pero ya el día de hoy yo creo que lo dejo hasta acá. Porque lo que me falta ahora es... Terminar esto, ¿no? Terminar, digamos, lo que me falta por ver. Y las misiones primarias. Y eso. Ya limpie todo lo que es secundario por ahora. ¿Me deben quedar unas 10 misiones secundarias? ¿O 15 misiones secundarias? No, creo que más que eso. Y primarias varias me deben quedar. Supongo. No tengo idea. Igual me dieron un atuendo. Y me dieron el atuendo de Assassin's Creed. Si no me quedo. Sí, me dieron el atuendo de Assassin's Creed. Pero a mí me gusta más este. Honestamente. Ni siquiera el que compré. Este está más genial que el que compré. Y entonces, misiones... Estos son los eventos, digamos. Y bueno, misiones principales son estas, ¿no? Que debería ir probablemente a esta, ¿no? Porque... Sí, pero eso ya, como dije, lo vamos a ver en el siguiente episodio. Podríamos, antes de acabar el episodio... Ver si podemos matar al elefante. ¿No? Digo yo. Porque aquí... Uno, dos, tres, cuatro... Cinco, seis, siete, ocho... Si es que me queda muy poco. Ocho. Ocho es poco, es poco. Porque... Ya lo difícil, ya lo pasamos. O sea, lo grueso... Ya lo pasamos. Ahora, ¿qué tan difícil será matar al elefante con el arco? No lo sé. Pero este traje... Vario la pena, honestamente. A mí me gusta muchísimo. Es como una especie de ninja. Así que veamos lo del elefante, porque aquí lo único que hay que no lo quiere hacer fue lo del elefante. Pero se me ha pasado el tiempo volando jugando a este juego, la verdad. No pensé que me gustara tanto, la verdad. Tiene sus cosas, como cualquier juego. Ubisoft no lo hizo tan mal, honestamente. Me gustó. Me ha gustado, que me trajeron a cabo. Me ha gustado, la verdad. No puedo quejarme. Para nada. Y Odyssey probablemente va a ser igual de bueno. O sea... Veamos... Veamos qué pasa con el elefante. Porque... Ni idea. Aún no encuentro esas piedras. Digamos, las piedras que necesito. O sea, va a ser difícil, yo creo. No de los que le están entendiendo. Ah, no. Y una pregunta. ¿Cómo lo atacan? ¿Qué? 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 O sea, con el arco le hago daño, pero... Solo en las partes que no están protegidas. Porque el ataque no le va a hacer nada. No. El ataque, sí. El ataque no le va a hacer nada. Yo no puedo ni siquiera... No puedo ni siquiera tragediarlo. Ah, pero sí lo tragedié. Ok. Le quité dos mil. O sea, igual le quité... Subí. Así lo mato, yo creo. Pero con un arco normal... Que tiene que cargar... No lo matas ni nada. Así que yo. Como este arco es rápido... Pero apenas tenga el poder, lo va a tirar. Espero poder desbloquear el potencial... De... De todas las habilidades, digamos. Antes me pegaba un golpe y me mataba. Ahora, no sé qué nivel serán los otros elefantes. No sé. Pero da lo mismo. Lo vamos a la otra igual. Y creo que hay una pelea que son con dos elefantes. Si no me equivoco 6000 Guay Eso fue mucho Yo creo que esto es lo más fuerte que mataba por el momento, junto con la serpiente Ah, bien, o sea, el arma pega, pero no, le pega mucho Un punto de guile Eso es todo lo que me dio No creo que lo pueda volver a matar, honestamente Así que gente, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal Y bueno, ya los veré en el siguiente episodio Porque aquí ya no hay nada que recoger, o sea, no voto nada No dio un punto de guilea No creo que sea posible matar, digamos, al jinete que está arriba Honestamente, lo dudo Sería muy fácil y el elefante quedaría, digamos, suelto por ahí Y esto, ah, aparece como completado Así que eso, ya los veo en el próximo episodio Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias!